La vida es el examen más difícil. La mayoría falla tratando de imitar a otros, sin darse cuenta que dentro de uno está el verdadero poder para trascender. La mayoría falla tratando de imitar a otros, sin darse cuenta que dentro de uno está el verdadero poder para trascender. La mayoría falla tratando de imitar a otros, y más mediáticos de México. También eres la cabeza de uno de los mejores restaurantes de América Latina. ¿Cómo asumes la responsabilidad que estos reconocimientos implican? Quiero pensar que la asumo con los pies bien puestos en la tierra. Estos reconocimientos son maravillosos, son increíbles. Estar en la lista esta de Pelegrino como uno de los mejores lugares de Latinoamérica me llena de orgullo, porque trabajan más de 450 personas todos los días y todos los días se parten el lomo por tratar de hacer las cosas lo mejor posible. A mí me toca estar al frente y me toca ser la cara para muchas cosas. Pero también creo que lo más importante es invertir en tu gente. En el desarrollo del talento. Por supuesto. En México no hace mucho tiempo todavía se decía que cocinar no era una profesión real. A pesar de este paradigma, ¿qué te motivó a dedicar tu vida a esto? Sin duda la pasión, lo que me gustaba hacer. Esta situación marcó mi vida. Mi padre me dice, yo estaba en segunda secundaria, termino segunda secundaria y estoy en el verano sin hacer mucho en Ensenada. Y mi padre me dice, este verano tienes que trabajar. Y no sé, a los dos días llega con dos ofertas. Una es un taller mecánico, que era el taller mecánico de él. Y otra era un restaurante que el dueño de este restaurante era amigo de la familia. Entonces yo sin dudar dije, me voy a trabajar al restaurante. Trabajaba en la cocina, trabajaba en el comedor, trabajaba incluso pintando en las mañanas las bardas, ese tipo de cosas. Y me enseñó a tener responsabilidad por un trabajo. La selección del talento. Creo que yo siempre he dicho que el activo más importante de un restaurante no es ni la carta de vinos, ni las botellas de vinos de miles de pesos, ni la vajilla importada, ni el mantel del hino. Lo más importante, el activo más importante es la gente. ¿Y qué le recomendarías a un joven profesionista para que nunca deje de tener los pies en la tierra? Yo creo que lo más importante es no te creas el éxito. Creo que el momento en el que te crees que eres exitoso es tu último día. Creo que la disciplina te permite tener consistencia y esa consistencia te permite tener permanencia. Uno, entre más va haciéndose viejo o creciendo, tiendes mucho a repetirte. Tu fórmula que te funcionó hace 5, 10, 15 años y crees que te va a seguir funcionando el día de mañana. Y eso no va a suceder. Y tratar de reinventar y mejorar lo que aunque funcione, puede funcionar mucho mejor. Sí, y muy pegado a lo que comentas, el éxito en el pasado no necesariamente te garantiza el éxito en el futuro. Lo que decías del último platillo, que viene adelante, hay que seguir trabajando. O sea, me gusta esto que acabas de decir porque hay una frase que me gusta muchísimo a mí y es que el pasado no representa el futuro, ni para bien ni para mal. No porque te fue mal allá te va a ir mal mañana o viceversa. En varias ocasiones has hablado de que cada quien debe encontrar y luchar por su estilo. ¿Tú cómo encontraste el tuyo? Lo que me hizo a mí tomar mi estilo o tomar mi camino o empezar, como lo dije ya, ser dueño de tu destino es el tiempo. Creo que es bien importante cuando estás empezando en cualquier profesión o cualquier oficio, trabajar con gente a la cual admires. Creo que a veces uno tiene que tomar decisiones en cuestión de qué vas a aprender y no cuánto vas a ganar, sobre todo cuando estás estudiando o cuando acabas la carrera. A veces somos muy dados a tomar el trabajo que más dinero me va a dar, pero no necesariamente voy a aprender. Entonces creo que todo eso al final te impacta y hace que tengas tu estilo propio. ¿Cuáles son los principales retos que van a enfrentar, que estarán enfrentando en los próximos años los profesionistas para salir adelante? Yo pensaría que la competencia, creo que cada vez hay más información, cada vez hay gente más educada e informada. Poder estar a vanguardia en un mundo tan competitivo y con tanta gente capaz. Finalmente puede parecer como que a simple vista todo ya realizado es muy sencillo, pero tras bambalinas hay muchísima ingeniería, muchísima logística, muchísima coordinación. Y de nuevo, lo mencionabas, el factor recurso humano, como en cualquier organización, importantísimo y crucial para el desarrollo. Así sea sumamente computarizado, sumamente tecnificado a la industria, el eslaboncito del recurso humano es fundamental como para cualquier organización. Y más en un negocio donde pasan tantas cosas a la vez, ¿no? Pero en general ha sido un gran viaje y no me puedo crecer absolutamente de nada. Y yo se lo recomendaría a cualquier persona, ¿no? No lo cambiaría por nada. Lo que me ha tocado vivir, lo bueno y lo malo. Y agarrar el toro por los cuernos. Sin duda. Muy bien, pues ha sido un gran gusto y un honor tenerte en este capítulo, Guillermo. Una gran experiencia, una gran trayectoria y recomendaciones para los jóvenes hacia el futuro. Pues un gustazo y muchas gracias por estar con nosotros en Guillermo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!